El presidente López Obrador felicita a la delegación mexicana de deportistas que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe-San Salvador 2023 y reconoce, dejaron muy bien parado a nuestro país. Los atletas obtuvieron el liderato del medallero con 353 preseas. El presidente adelanta que la próxima semana lo recibirá para entregarle los apoyos económicos que prometió. La ola de calor en Europa mata a más de 61.000 personas en el verano de 2022. Según estudios de Natural Medicine, el continente podría enfrentar para 2040 más de 94.000 decesos. Se dice que el calor es un asesino silencioso y de que no están contabilizados todas sus víctimas. Italia fue el país más afectado con 18.000 muertes. La selección mexicana se enfrenta a su similar de Jamaica en semifinales de la Copa Oro. Comandado por Jaime Lozano, buscará su boleto a la final el próximo 12 de julio en la cancha de Allegiant Stadium en Las Vegas. Joaquin Phoenix es el nuevo Napoleón. La película dibuja la vida de un emperador y muestra a Phoenix que se empapa con el papel del conquistador, el carismático, el seductor y líder de un personaje de la historia de la humanidad. Se espera el debut en las salas de cine a finales de año.